¡Ay! ¡Qué linda está mi hija! Estoy segura que ese Kurt, apenas la vea, se va a enamorar de ella, de todas. Y para estar segura, vamos a echarle un poquitito de agüita florida, ¿eh? Esto es la maravilla. A ver, adelante, adelante. ¡Ya! Ahora el hombre te va a adorar. Puedes ir tranquila y muy segura. Que mientras tanto yo voy a poner a San Antonio de cabeza y le voy a rezar para que todo te vaya bien, mi vida. ¡Ay, qué linda! ¿Y tu hermano? En su cuarto. Mamá, me estoy cambiando. Ya, relájate, hijo, ni que tuviera gran cosa tampoco. Apúrate, oye, que tienes que llevar a tu hermana a la universidad. ¿A qué universidad? ¿A la mía? Sí, apúrate. ¿Para qué? Si ella no estudia conmigo. No importa eso, ella no va a estudiar. ¿Qué están tramando, ah? Voy a conquistar a la verrodusta. ¿Otra vez con eso, Shirley? Sí, es mi destino. Así que más te vale que cuando lleguemos a esa universidad me presentes a Kurt de la Gira. Ese Kurt de la Gira es la solución a todos nuestros problemas, ¿sabes? Nos va a dar la vida que merecemos. ¿Y si no quiero presentárselo? Si no quieres presentárselo, te voy a hacer la vida imposible. Entonces sí se lo presento. ¿Qué pasa? Hola, abuelita, ¿cómo estás? Abuelita, a ver, igual a hueste. ¿Qué te pasa? Ah, perdón, señora. ¿Está Shirley? No está. ¿Y me puede decir a dónde fue? Ha ido en busca de su verdadero destino. ¿Qué? De verdad, eres un pollo horro, con c******. No, señora, mi verdadero nombre es Kevin. ¿Dónde está mi ave robusto? Ahí está, Kurt. El que está con la china, la gringa. El de la mochila, Shirley. Tiene buena atrás. Vamos a ver cómo se ve por ahí. ¿Qué? Shirley. Baja. ¡Ah, pochichita! ¡Pochichita! Amorcito. Llegaste, ¿cómo estás? Bien. Hola, cuñadita. Hola, cuñadita. ¿Qué haces aquí? Vine a acompañar a mi hermano. Kurt, Kurt, te presento a mi hermana. Hola. Hola. Qué rico hueles. Gracias. Soy Shirley Anger. Anger es reina al revés. Jenny, ¿tienes el trabajo? Sí, sí, lo tengo en el USB. Solo falta imprimir. Yo puedo ser todo. Tranquilo, gringa. Ya, vamos, vamos. Ya, 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 ya. Vamos, vamos. Ups. Creo que nos dejaron solos. ¿Cómo que se fue a buscar su verdadero destino? Si yo soy su destino. ¿Qué signo eres? Yo soy gallo. ¿Gallo? Claro, en el orjo pochino, ¿no? ¿El gallo es un ave robusta? ¿Ave robusta? Sí, supongo que sí. Definitivamente eres tú. No, no entiendo. Ya lo entenderás. ¡Curt! ¡Curt! ¡Ya tenemos el parcial! Vamos a entregar el trabajo de una vez al profesor, Kurt. Vamos, Kurt, apúrate. Uy, te buscan. ¿Tienes un lapicero? Sí, 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 justo. Yo tengo uno acá. Toma. ¿Allí tienes mi número? Y mi mail. Llámame. Podemos ir a bailar. Pero claro, me encanta bailar. ¿En serio? A mí también. Y bailo muy bien. Como la Britney Spears. ¿Qué, en serio? ¿De verdad? Claro. ¿No me crees? Mira. ¿Qué, en serio? Sí, sí. Chile, 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 ya subo, bueno. Gracias por acompañarme, es hora de que vayas a la casa. Vamos. Chao, a la robusta. Chao, mi hija. Chile, de todas maneras. Chivolo, chivolo, chivolo. Creo que voy a ser tu... puñado. Chile, de todas maneras. Chile, de todas maneras.